para comunicarles que a finales de la semana pasada empecé a tener unos síntomas que nunca pensé que podía ser este COVID este porque a mí cada tanto me da dolores de cabeza así que el viernes después de la radio lo que me llamó la atención es que me dio fiebre a la tarde y de guau qué es esto porque me duele el cuerpo y tengo dolor de cabeza así que me hizo pe y bueno el resultado fue positivo al igual que mi familia o batiti estamos todos contagiados de co así que bueno estamos todos bien gracias a dios con los síntomas normales algo de fiebre dolor de cuerpo dolor de garganta sensaciones raras en la boca este bueno agradezco a todos los que se han preocupado y preguntan qué pasa que no aparecía por las redes era porque bueno realmente los primeros días son bastante fuertes porque te duele mucho el cuerpo estás muy cansado así que ya espero ir mejorando ya no tuve fiebre mi familia recién la está transitando así que bueno a rezar mucho y que estemos todos bien bueno ahora buenas tardes feliz comienzo de semana buenas tardes a todo el equipo son de esas semanas que arrancamos con preocupación por muchos colegas por muchos compañeros o compañeras que lamentablemente también caen en esta situación de este maldito virus en este 2020 que es así todos los días nos sorprendemos con algo hay un programa que tuvo que modificar casi todos los staff por por casos de coronavirus por prevención también y les quiero contar algo hay recién veían a katy fullop y katy fullop es parte también de un staff de una de las radios más importantes de la república argentina que es la 100 de ahí no solamente katy flop sino también la honda una actriz claudia fontán muy conocida que ahí la están viendo a mis espaldas dio positivo de coronavirus claudia también trabaja en un programa de tele por ende tuvieron que aislar a soledad silveira tuvieron que aislar a tete gustar o tuvieron que aislar a todo el el staff del aire a todo el penal así que la verdad que de hecho es un programa que tenía cinco conductoras y que arrancó con cuatro porque una que es roxy vázquez estaba con coronavirus vuelve roxy pero con un staff nuevo o sea vuelve roxy después de haber tenido covid y me acaban de confirmar va a estar florencia alabé luli fernández y sandra borghi van a estar en este nuevo panel es como que arrancó un nuevo programa y no como siendo un torazo la verdad las chicas porque se modificó un montón la estructura entera es como si pasara uno de nosotros si por eso yo pensaba un poco digo qué cosa que no para de sorprendernos este virus de hecho en un rato se van a enterar lo que ha pasado a las trompadas por el coronavirus se van a enterar un vídeo impactante más allá de lo que está pasando en la farándula mientras mientras la escuchaba a katerin no dejaba de pensar que en general la gente se contagia porque o muchas veces porque quizás no tiene tanto miedo o no le tiene tanto respeto al virus en el caso de katerin nada que ver tiene una hija que fue de las primeras que se contagió por lo que está súper concientizada y estaba súper angustiada por lo que le pasaba a la hija por lo cual lo que menos imagino de katerin es que haya tenido un descuido es que hoy a todo el mundo por más que te cuides o no a todo el mundo le está pasando yo ya tengo mi círculo algunos con covido o sea de cada vez el grupo más chico igual viste que en la radio es como que se sintió mucho más esta última semana y yo me imagino que debe ser por el espacio también reducido no no seré este espacio de acá del estudio es más amplio pero menos igual un lugar y la salivación es claro son casi siempre lugares cerrados que no entran más de cuatro personas